A fin de prevenir el acoso escolar que se caracteriza por tener la intención de lastimar, abuso de poder y que esto sea recurrente, la Secretaría de Educación Pública del Estado, a través del programa Convivencia Escolar, implementa talleres en instituciones de educación básica. Verónica Coatepozzo Vázquez, apoyo técnico pedagógico, sostuvo que esto permitirá una sana relación entre la comunidad estudiantil y un mejor aprovechamiento académico. Todo tiene que ver con habilidades socioemocionales, manejo de emociones, asertividad, resolución pacífica de los conflictos, el autoconocimiento de sí mismo, para todos. Porque yo creo que parte desde que los alumnos aprendan a conocer y manejar sus emociones, como también nosotros como maestros. O sea, aquí se tienen que ver las figuras educativas, no nada más es los alumnos, sino es alumno, la relación o interrelación, alumno-maestro, maestro-padre de familia, padres de familia con los alumnos, las tres figuras educativas. Además, dispone de la línea 01-800-890-2957, el correo electrónico, tu línea de apoyo arroba cep tlaxcala.gob.mx y la página www.acosoescolar.cep.gob.mx para otorgar asesorías y atender casos de acoso escolar. Visitamos la escuela, por lo regular platicamos con el director, con el padre de familia, ya sea de la víctima o del agresor, en caso que sea un reporte de acoso escolar, y tratamos de conciliar o mediar los conflictos en la escuela, en donde ambas partes queden de común acuerdo, mejorar por lo regular o fomentar la convivencia. Padres y madres de familia, así como docentes, deben trabajar en conjunto para que desde casa se otorgue educación y en la escuela se refuerce con los conocimientos adquiridos. Aquí tiene mucho que ver con ambos. A veces vivimos situaciones de violencia en casa, que son padrones conductuales que nosotros vamos aprendiendo. Son padrones que repetimos también en nuestro actuar y eso hace que a veces la autoestima, tengamos bajo autoestima, vivamos episodios de violencia y nos desquitemos de alguna manera, en caso del agresor, pues con la persona más débil. En caso de la víctima, que permitamos que abusen de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra autoestima no está fortalecida. Entonces permitimos abusos, pero mucho tiene que ver también nuestro ambiente familiar. La Secretaría de Educación Pública del Estado tiene el objetivo de generar las condiciones para que los escolares tengan un desarrollo integral al interior de las instituciones educativas. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.